Bueno, muchísimas cosas y son cosas que nosotros al interno las tendremos que trabajar. Sabemos que no fue una noche como la que estamos acostumbrados, pero antes esos partidos los perdíamos y ahora rescatamos un punto importante que al final no nos satisface, pero que nos da esa confianza y esa seguridad de que tenemos plantel para pelear, así estemos en una mala noche. Por supuesto que tenemos demasiadas cosas por corregir y mejorar, pero de eso se trata. Al final debemos buscar nuestra mejor situación para el bienestar del equipo y también entender que hay equipos en esta liga muy bien trabajados. Igual el partido contra Toluca en ciertos momentos lo sufrimos porque son equipos que tácticamente tienen movimientos demasiado interesantes y León es uno de ellos también. Es un equipo que hace muy buenos movimientos y tiene jugadores muy importantes. Entonces, es decir, seguir luchando, seguir trabajando, saber cuál es la situación en la que estamos, el equipo que tenemos y las capacidades para sobreponernos a toda esta situación. Primero contento porque puedo sumarle al equipo, por supuesto, dentro del terreno de juego, en donde más nos gusta a nosotros, también entendiendo las necesidades que tenga el equipo para aportarle, sea de central o de lateral. Tengo unos gustos personales, pero bueno, eso me los guardo. Y lo más importante es que el equipo siempre esté beneficiado con el trabajo de cada uno de nosotros, que podamos dar nuestro máximo potencial para bienestar y que en conjunto cada vez seamos un equipo más sólido. Entonces, me siento motivado, contento, por supuesto, todavía con muchísimas cosas por mejorar y con nosotros, contentos con el trabajo que hacemos. Por supuesto que ha sido un año positivo. Quizás el torneo pasado nos faltó ese paso más importante para haber culminado un gran torneo, pero creemos en el trabajo, en el grupo, en la capacidad que tiene y hemos sido un equipo muy regular durante este año. Él nos da esa tranquilidad, esa confianza y esa sabiduría que tiene, por supuesto, y que es un técnico muy experimentado y eso lo transmite. Entonces, al final nos da esa capacidad de nosotros entregarlo todo dentro del terreno de juego y poder sacar los partidos adelante. Sí, por supuesto que es un jugador importante para el equipo, pero la realidad es que tenemos un plantel bastante amplio y con mucha capacidad para suplir cada una de las posiciones en las que nos podamos ver afectados. Por supuesto que no es lo más, no es lo que queremos dentro del plantel. Entre más completos estemos va a ser mucho mejor. Hemos recuperado jugadores importantes de lesiones, muy importantes. Entonces, creo que va a ser un momento bonito en donde podamos tener a todos los jugadores a disposición del cuerpo técnico y ya ellos tomarán la mejor decisión. Pero tenemos capacidad para suplir cada una de estas posiciones que se puedan estar dando de baja y ojalá que no sea así y tengamos el grupo completo. Ellos son un buen equipo, tienen movimientos muy interesantes, jugadores experimentados con mucha capacidad. No va a ser fácil, por supuesto. Ellos tendrán también sus... o van a ser cautelosos, supongo, en su planteamiento. Nosotros enfocarnos en dar lo mejor, en sacarle el máximo provecho a lo que tenemos y a nuestra capacidad y sacar el partido adelante, sumar para seguir en esta racha positiva y ojalá que sea así. Y el ideal sería ser primeros del torneo y ganar el título. Eso sería el ideal, buscar esa perfección. Sabemos que es difícil y que es una liga demasiado competitiva, en donde hay equipos muy fuertes, muy bien trabajados tácticamente. Entonces, es complicado, pero al final el objetivo es el mismo. Es llegar a la fase final de la mejor forma posible y encarar las finales como se deben para lograr ese título tan anhelado para todos nosotros y para el plantel que tenemos. Eso es todo lo primero. Gracias.